Siempre contigo Voy de la mano siempre contigo Porque te quiero, porque te amo Estoy contigo Cuando me duermo, cuando despierto Estoy contigo Cuando ando lejos, mi pensamiento Cada minuto Está contigo Siempre contigo, siempre a tu lado Toda la vida, siempre contigo Juntos por siempre A Dios le pido Ir de la mano, todos los días, siempre contigo Porque no hay nada más hermoso en la vida Estar a tu lado E ir de la mano siempre, siempre contigo Siempre contigo Voy por la vida, feliz contigo Sin ti me muero, sin ti no puedo Estar a tu lado, estaré tranquilo Cuando me duermo, cuando despierto Estoy contigo Estoy contigo Cuando ando lejos, mi pensamiento Cada minuto, cada minuto Cada minuto, está contigo Siempre contigo Siempre contigo, siempre a tu lado Toda la vida, siempre contigo Juntos por siempre, siempre contigo Juntos por siempre, a Dios le pido Ir de la mano, todos los días, siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Contigo